¡Gracias por ver el video! Este lateral brasileño se ha erigido en uno de los pilares del equipo nazarí y también en uno de los ídolos de la hinchada andaluja. Pese a nacer en Florianópolis hace 26 años, Siqueira ya se siente un gran adinomas. Estoy como en mi casa. Tengo a mis familiares que están súper a gusto también en la ciudad. Y bueno, el cariño de la gente también, como la gente me trata. Yo es que no me puedo quejar de nada. Tengo una afición que está, que como a mí me trata, ¿no? Espectacular. Y bueno, luego tengo la ciudad que no me falta de nada, así que estoy muy a gusto. Yo vengo de una isla en Brasil. Entonces tenemos un poco, somos un poco diferentes, ¿no? La rutina y eso. Pero es una ciudad muy parecida con la mía. Hablamos de la gente, ¿no? Yo, claro, que vengo de Italia, vengo de una ciudad del norte de Italia de jugar. Y claro, y la verdad que la gente no tiene nada que ver con los brasileños, con lo que yo estoy acostumbrado. Y en Granada, pues sí, cuando llegué a Granada, pues yo noté que la gente en Granada, pues parecía mucho a la gente de mi país y de mi ciudad, ¿no? Entonces, claro, pues yo hablo con mis amigos. Y más teniendo muchos amigos aquí también, cuando yo estoy con ellos aquí, pues parece que estoy en mi ciudad. Porque más o menos llevamos siempre el mismo ritmo de vida. Las cosas que hay que hablar, hay que hablar también. Entonces, pues, la verdad que yo aquí estoy muy a gusto. A sus 26 años, Guillermo Siqueira vive su segunda experiencia internacional en Granada, tras haber pasado por el fútbol italiano. La manera en la que llegó al profesionalismo merece ser contada. Yo empecé a jugar a fútbol sala, a los 9 años. Y estuve 6 años en una fútbol sala. Incluso venía a Barcelona a jugar un torneo cuando tenía 12 años. Estuve jugando en Barcelona. Y a los 13 años, pues apareció una oportunidad para hacer una prueba con mi equipo de Brasil, Figueirense, que es el equipo de mi ciudad. Y empecé a jugar con los juveniles. Y luego vino un torneo de... como si fueran selecciones de... Que en Brasil es un poco diferente de aquí. Como si fuera la selección de la Lucía. Hablamos aquí en la sala, ¿no? Y yo he sido convocado. Y en ese torneo que yo jugué, pues había muchos jugadores de la selección brasileña sub-15, sub-17 a la época. Había muchos jugadores también de España, de Italia. Y yo en ese torneo, pues la verdad que me salió bien. Y yo la semana siguiente ya tenía ya un bilete de avión para irme a Italia, para hacer una prueba con el Inter. Ya tenía convocado, ya he sido convocado para la selección brasileña sub-15 también en la época. Entonces el fútbol a mí me cambió muy rápido. Era un joven que estudiaba e iba a practicar el fútbol, pero como una cosa que me gustaba, ¿no? Y ya la semana siguiente, pues tenía que ver ya más como un trabajo, como mi futuro. Su destacada actuación en aquel torneo le llevó a las categorías inferiores del Inter de Milán. Pero en Italia, a las primeras de cambio, le tocaría saborear la cara más amarga del fútbol. Fuimos a hacer un torneo y yo no sabía hablar nada de italiano, nada, nada de nada. Y el primer torneo, pues tuve la mala suerte de romperme el tobillo. En el primer partido me rompí el tobillo. Entonces yo, claro, yo la primera semana que estaba súper ilusionado y creía que iba a ser una cosa. Y pues después de una semana me encuentro en el hospital. Entonces, claro, para mí fue un poco difícil, ¿no? Me costó un poco eso. Entonces, claro, tuve una lesión muy grave. Tuve un año sin jugar. Y la verdad es que este año que yo estuve sin jugar me pasó muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, siempre estoy teniendo el soporte de mi familia. Y siempre me dijeron cosas positivas para que yo nunca desistiera del fútbol, ¿no? Y luego ya, claro, en el segundo año cuando yo tuve la oportunidad de empezar a jugar, pues ya muchísimo mejor, tuve bien, hice muy buenos partidos. Y ya a partir de las cosas he ido mejorando, ¿no? Tras salir del Inter y pasar efímeramente por la Lazio, Siqueira recaló en el Udinese, un club en el que no jugó demasiado, pero que le serviría de trampolín hacia un fútbol que admiraba desde el país transalpino. Yo cuando estuve en Italia siempre veía fútbol español y siempre me veía más en España que en Italia. Y más el último año en Italia que yo no jugué. Y claro, la verdad que ha sido difícil porque yo quería muchísimo venir a España, pero claro, yo no tenía mercado. Como yo venía de un equipo como Udinese y sin jugar, pues normal que los equipos en España no se fijaban en mí, ¿no? Entonces yo me he ido a Brasil en verano de vacaciones y ahí surgió el proyecto ese de Udinese-Granada, de mandar a futbolistas a seguirnos aquí. Y me acuerdo que estaba en verano en Brasil y me llamó el presidente de Udinese y me dijo, mira, que tenemos ese proyecto, que queremos mandar a futbolistas de Udinese a Granada. Y dije, yo soy el primero. Me voy de tirón porque la verdad que yo siempre he querido venir a España y bueno, y hasta el momento pues estoy muy contento. Y es que las cosas no le han podido ir mejor al brasileño. Su primer año en Granada terminó con el ascenso a primera en un play-off épico. Y la temporada pasada, en el estreno entre los grandes, destacó como uno de los laterales turdos más prominentes del campeonato, exhibiendo además una facilidad goleadora muy destacable, con seis dianas que le convirtieron en el pichichi del equipo junto a Ígalo. Yo la verdad es que me adapté muy bien a la primera división. Yo vengo de un fútbol de Brasil que es muy parecido con el de España, ¿no? Entonces yo la verdad es que estoy súper a gusto en tener la división. Espero, espero nunca no tener que pisar más los campos de segunda, pero la verdad es que la experiencia que tengo yo en España ha sido súper positiva. La verdad es que sí, la verdad es que me alegro un montón poder compartir campos con gente como no, de nivel de cristiano y demás. Jugar en la liga BBVA no solo supone medirse a algunos de los mejores jugadores del mundo. También implica pisar estadios míticos del fútbol mundial, como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Bueno, son campos que yo creo que ahí no hace falta la charla del místico ni nada. Son campos que te motivan solo, ¿no? Y bueno, hemos tenido, no sé las otras, porque hemos perdido los dos partidos, pero creo que la imagen no ha sido mal del todo, un tan mal del todo, ¿no? Pero bueno, tuvimos la primera vez que tuvimos el año pasado, pues llegamos a empatar. La verdad es que sí, creí un poco de ilusión, pero bueno, luego el Barça tiene a futbolistas que de verdad hacen más la diferencia, ¿no? Y te impide de ganar un partido, pero bueno, estuvimos ahí también, muy cerquita, pero bueno, al final llega un tal Xavi y te ha hecho un poco como me dio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el equipo sí, las dos veces que estuvo en el campeonato, pues dio la cara y estuvo muy bien. La temporada pasada, el Granada consiguió sobrevivir en primera con muchísimos apuros. Este curso, el reto de Siqueire y los suyos, vuelve a ser el mismo. No, el objetivo es la permanencia, siempre, siempre. El equipo, como el Granada, siempre tiene que pensar primero en la permanencia, pero luego pensar partido a partido. Yo creo que el equipo ahora mismo está centrado en eso. En cada partido, si te intentas hacer lo mejor, y si hay que las victorias y al final, los resultados, pues dice que el Granada se merece estar en otro sitio, pues estaríamos en otro sitio, pero lo que tenemos que pensar es partido a partido y el día que tenemos los 40 y pico juntos, que hace falta para los abasos, seguramente estaremos mucho más tranquilos. Eso es justamente lo que espera la hinchada nazarí, que ya sufrió suficiente la temporada pasada. Para ello, la aportación de este brasileño cada vez más granadino volverá a ser fundamental.